Operador detectado. Revisión y puesta a punto, programadas. Bienvenido una vez más, Rico Rodríguez. Primer asalto. Primer asalto. Primer asalto. Primer asalto. Primer asalto. Primer asalto. ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito refuerzos en esta posición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Impacto detectado! ¡Muerde! ¡Gracias! Alerta, entorno peligroso. Recordador, evite los proyectiles peligrosos. Modulo Shell, dañado. Cuidado, los impactos de restos pesados pueden dañar el mech. ¡Gracias! 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 ¡Aos! ¡Gracias! 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 ¡Avaga la potencia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alerta! ¡Entorno peligroso! ¡Gracias! 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 Estado de Shell, crítico. Asalto final Asalto final Asalto final Evite los proyectiles peligrosos Asalto final 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 Asalto final